Vamos ahora a continuar con más invitados en este Expreso Matutino y ahora nos honra con su presencia aquí en Nelson Reyes, quien es politólogo, pero también periodista y vamos a estar dialogando de la situación del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días Nelson, bienvenido al Expreso Matutino. Buenos días, gracias por la oportunidad de poder compartir con sus televidentes. Nelson, el Partido de la Liberación Dominicana parece que está vivo o está coleando, nati muerto. ¿Cómo ves la situación del PLD en la actualidad hoy en día? Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana se evidencia un intento de reciclarse, pero se pueden analizar muchas cosas, al futuro incluso. Hay muchos jóvenes que se han involucrado en este proceso y eso es bastante positivo, pero por los eventos recientes que nosotros hemos visto en el escenario político dominicano, puede decir que ese reciclaje se va a extender algunos años más, porque hay bloques que se mantienen a lo interno del partido, que todavía parece que no están siendo sinceros. Y eso, de cara al futuro del partido, pues podría tener situaciones como las que ya se han presentado. Bueno, el PLD ha estado viviendo una constante hemorragia de su liderazgo y gran parte de su militancia. Tres importantes integrantes de su comité político, comenzando con el expresidente Leónel Fernández, Julio César Valentín, que formó una organización política al igual que Fernández, y ahora Amarante Varel, que también se va con una buena parte de la militancia, también forma otra organización. ¿No afecta esto la estabilidad del PLD de cara a su recomposición, ahora que celebra su congreso y escoge nuevas autoridades? Bueno, yo creo que afectarlo, eso está permanentemente afectándolo, y más de lo que lo ha afectado, yo creo que sería imposible. La de Amarante Varel, yo diría que es la que le ha hecho menos efecto, porque comparando con Valentín y Leónel, que fueron en dos procesos electorales, y las consecuencias fueron inmediatas, pues en esta tenemos cuatro años casi para reponerse, y quizá sea una fuerza que pueda competir, pero ya el partido de la liberación dominicana es un partido que está muy disminuido, y se evidencia en la representación que tiene en el Congreso, senadores no tiene, diputados tiene 13, que es muy mínimo, después de ser el partido que tenía un poder absoluto, y ahora tener una escubota de poder tan mínima, pues se evidencia el daño que le han hecho todas estas hemorragias que se han dado a lo largo de estos cuatro años. La estabilidad es necesaria, la estabilidad de cada, de los diferentes partidos que tenemos a nivel nacional, para gozar entonces en República Dominicana, pues no solamente de diversidad a nivel de partidos, sino también de la capacidad de elección, de que podamos tener una política y un ámbito de partidos políticos, pues, fortalecidos en República Dominicana, ¿cómo lo analiza usted? ¿Cómo lo ve? A propósito también del Partido Revolucionario Dominicano, que no es solamente el PLD, es todo lo que tenemos en el país. Bueno, los partidos políticos son las columnas vertebrales del sistema democrático, por eso en la Constitución del año 2010 se constitucionalizaron los partidos políticos, y está ahí establecido, para llegar a un cargo político, es principalmente por un partido político, aunque hay otro mecanismo, pero el principal son los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos son los que representan la estabilidad del sistema político, del sistema de gobierno en República Dominicana, por eso se habla mucho de consenso con los partidos políticos, y muchos proyectos no prosperan, aún por ejemplo con el gobierno, y si no vamos al caso más reciente, la reforma fiscal, porque no se da ese consenso. Y después, entonces, ¿qué buscan? Bueno, pues, la población se vincula a través de los partidos de oposición, y eso crea cierta inestabilidad. De manera que los partidos políticos son determinantes y seguirán siendo determinantes. ¿Pero cómo los ve? ¿Están fortalecidos de cara a unos próximos comicios, a que podamos tener estabilidad política en el país? Sí, bueno, con los partidos políticos sí. Puede ser que salgan uno y entren otro, como naturalmente ha sucedido a lo largo de la historia del país. Si no vamos a la fundación de la república, primero eran progresistas, conservadores, la trinitaria, por ejemplo, después vinieron los azules, los rojos, los verdes, luego vinieron los bolos, los coludos, y así sucesivamente han entrado muchos partidos y han ido saliendo históricamente, que es precisamente lo que sucede. Y eso se da en sentido general en la sociedad. Una marca, cuando se tiende mucho tiempo, necesita renovarse. Eso se da hasta en los negocios. Entonces, con los partidos políticos, eso no es la excepción. ¿Y qué ha sucedido? Por ejemplo, PRD se renueva ¿con qué? Con el Partido Revolucionario Moderno. Ahora se está dando una tendencia de que el Partido de la Liberación Dominicana, después de 16 años en el gobierno, ha entrado en una profunda crisis, y ahí han salido varios partidos que quizá en un futuro hasta pudieran ser también gobiernos, como lo es el PRM en este momento. Nelson, en la reforma constitucional y la nueva constitución que va a ser proclamada este próximo domingo, se aprobó la unificación de las elecciones. ¿Cómo tú lo ves para el sistema democrático, la vida nacional y el propio sistema de partidos? Bueno, ese yo creo que es el mayor desafío que tendrá la Junta Central Electoral de cara al proceso del 2032. De hecho, yo pienso que con el tiempo, como tenemos un proceso en el año 2028, dependiendo de cómo se dé ese proceso en 2028, pudiera implementarse ese sistema. Pero lo que ha sucedido en América Latina, y esto lo he dicho antes, es que lo que ha primado es el sistema que teníamos antes, que se estableció en 1994, después de la crisis, que es el sistema de medio término. Eso es más saludable para la democracia. Pero los objetivos no están claros. Ya se reformó la constitución. Por lo menos tenemos ocho años para analizar si ese sistema verdaderamente le conviene a la República Dominicana y si no volverán las crisis postelectorales. Y ya eso será un asunto de la Junta. La Junta también le dio su opinión a los congresistas y dijo los problemas que podrían acarrear de eso, el tiempo que pudiera durar. Y estamos hablando que eso pudiera entenderse hasta día para, por ejemplo, dar a conocer quién ganó una candidatura a regidor, quién ganó una candidatura a diputado, sabiendo que ahora tenemos, por ejemplo, el voto preferencial. Entonces, junto con esa modificación a la constitución, si se decidiera mantenerse eso de cara al 2032, hay que comenzar a renovar leyes, porque yo no creo que sea sostenible tú mantener el voto preferencial con los regidores. Claro, es una tremenda tarea. Porque en qué tiempo tú le vas a presentar los resultados a la población. Tendríamos que acudir a la tecnología, a voto electrónico y todo lo demás. Claro. Entonces, yo me identifico con el sistema de medio término, porque se le da más estabilidad, incluso, para los contrapesos de los poderes, que fue la visión que se estableció de Juan Jacobo Rousseau con el contrato social, o Montequiel, el espíritu de las leyes. Lo que buscan es que estos poderes choquen, que históricamente no ha sucedido en República Dominicana. Porque la población, naturalmente, ¿qué es lo que hace? Que le entregue todo el poder a un mismo partido. Y, ¿qué viene? Después no hay discusiones. Lo que viene son los problemas nacionales. Pero, cuando teníamos el sistema de medio término, aquí se dieron muchos debates, muchos enfrentamientos. Se dio PRD, PLD, reformista, PRD. Y un mayor equilibrio de poder. Entonces, eso da mucho más equilibrio al sistema, realmente. Bueno, otro de los hechos, de las noticias, que están en amplio debate, es la situación que tiene La Vega, que aún no goza de detener quién es el líder, el alcalde, en esa provincia tan importante. Bueno, los partidos de oposición, a propósito, en La Vega, exigieron a la Junta Central Electoral la realización de elecciones extraordinarias, con el objetivo, precisamente, de que los veganos puedan elegir libremente un nuevo alcalde. Vamos a ver esta historia para que luego, pues, podamos un poco conversar del tema con nuestro invitado. Varios partidos políticos de oposición se reunieron para proponer la celebración de elecciones extraordinarias, con el objetivo de elegir un nuevo alcalde para la ciudad de La Vega, ya que ésta solo cuenta con el alcalde interino, luego de la renuncia de Kelvin Cruz como alcalde, al ser designado como ministro de Deportes, y posteriormente también renunció a Amparo Custodio como vicealcaldesa, quien iba a ser la sustituta de Cruz en sus funciones municipales. Exigimos a la Junta Central Electoral que hace más de 50 días no ha dado respuesta a una solicitud hecha el 26 de agosto por uno de los partidos hoy suscritos que responda. Estos calificaron la situación como la burla más grande para el electorado y un insulto a la democracia, la constitución y las leyes, pero que como oposición no descansarán hasta garantizar que los veganos puedan elegir libremente quien dirige el municipio. Y eso hace que los servicios públicos y muchas actividades importantes del ayuntamiento se vean limitadas. Lo que queremos es que se proceda respetando la constitución y las leyes a los fines de que también se respete la dignidad del elector vegano. En la vega lo que para resolver este delito o esta situación que estamos viviendo prácticamente deben haber elecciones municipales. Por su parte, el regidor del PRM, Amado Gómez, dice que respeta la postura de la oposición ya que entiende ese es su rol y que también es parte de la democracia. Ese artículo 54 que existía en el 2010 fue modificado por el artículo 128 y le da la facultad al presidente en su letra A y B de nombrar a los funcionarios de aquellas instituciones que no existe un procedimiento para designarlos. Lo he dicho varias veces, ahora bien, la oposición tiene que jugar su rol. Entre los partidos de oposición que participaron de este encuentro se encuentran el PLD, la Fuerza del Pueblo, Opción Democrática, el BIS y el PRD. Hasta el momento la información que tengo y ahora retorno al expreso matutino. Ahí está, entonces, oposición pide que se celebren elecciones extraordinarias allí en la vega para elegir al nuevo alcalde. ¿Está de acuerdo, Nelson, o qué posición tiene al respecto? Bueno, yo creo que ese es un problema innecesario que se buscó el partido de gobierno y en el país ahora lo que vemos es que en esa parte hay un vacío jurídico que incluso debería llenarse en la Constitución, pero debió ser parte de un consenso, no como se llevó a la Asamblea Nacional que se trató de introducir de manera sorpresiva. Y yo pienso que si usted es un funcionario que lo eligió la población, usted no puede designarlo por decreto. Entonces, aquí lo que pudiera suceder naturalmente es que se busque el consenso con los partidos y no sé si en estos cuatro años ahí pudiera funcionar hasta un consejo de administración transitoriamente porque naturalmente si usted es electivo debería la población elegirlo. Bueno, los partidos de oposición ya han solicitado formalmente a la Junta Central Electoral. es que allí hicieron una conferencia de prensa solicitándole eso a la Junta Central Electoral, pero es que no hay un mecanismo legal. ¿Seguirá Céfalo? Sí, es un problema. Entonces, ahí se necesita el consenso que como dije, repito, fue un problema innecesario porque si él lo hizo bien ahí, manténgase en su cargo o por lo menos trate de quien está como vicealcaldesa no le venga a crear esta situación que fue una creación que se creó al interno. Una jugada política. Porque ellos tenían a alguien que no era la vicealcaldesa. Una jugada política al parecer equivocada. Nelson, ya al final se nos agota el tiempo pero quiero saber tu opinión sobre el proceso que lleva el Congreso Nacional para la escogencia de los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral. Bueno, en esa parte parece que hay una decisión del partido de gobierno de, vamos a decir, reelegir los que están actualmente en el cargo. Yo creo que hay que reconocerle ciertos méritos a la Junta Central Electoral que tenemos en la actualidad. Fue una Junta que buscó mucho el consenso y bueno, el proceso electoral pasó sin situaciones que lamentar. entonces tienen todo a favor incluida la opinión pública y la opinión publicada y el partido de gobierno que tiene mayoría. Entonces yo creo que no van a haber grandes cambios en esa Junta Central Electoral. Quizás pudiera haber algunas variaciones de uno que es suplente pueda pasar a titular. Eso pudiera darse pero yo creo que la Cámara Alta va a mantener la Junta Central Electoral tal y como está. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entre tanto, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Nelson Reyes, politólogo, periodista y también amplio interés en temas de cuidado del medio ambiente.